La Valkyria fue Ah, me mató, me mató la cabeza de Valkyria Oh, estamos jugando con dos niños rata Nos vamos Vamos Nos vamos Eh, ¿los cambiaron ya? Ah, entraron dos más Tipo estás vos solo, Nico ¿Por qué puedo volver a arrancar? Ahí está mi cuerpo, de hecho A ver, quiero ver qué haces Exactamente, sacándote vida Sabia decisión No puedo pasar Sí, sí, lo vi No puedo pasar, estoy trabado al mueble Parecía este regalo ese, eh Sí Escalera Atrás tuyo Atrás tuyo vienen dos Al otro más ahí ¡Ah, sí! Estaba la Ivana ¡Jajaja! Me reculeó, me quise correr y ya me había matado Lash ¡Qué bárbara! ¡Está seguro! ¡Tienes tiempo para el mueble! ¡Ah, qué ángulo cerdo que me hizo Lash! ¡Cerdísimo! ¡Asqueroso! Me lo agendo Me lo agendo para futuros usos ¡Ahí la encontré! ¡Ahí la encontré! En garage No hay nadie, en la bomba B no hay nadie ¿Quién tiene el Sedax? ¡Yo! ¡Estoy al lado tuyo! ¡No! ¡Victorio! ¡Está con nosotros, eh! ¡Bien! ¡Ata hace! ¡No! ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡Supia! Me dio tiempo a romper el casca ¡La puta que te reparido! ¡No! ¡Ya, muy bien! ¡Viene uno por el garage! ¡Ahí! ¡Ahí estaba recargando! ¡No, no! ¡Te juro que no me renderizo! Lo veía como pixel por pixel Erré frame por frame lo veía ¿Ves? Me apareció como de... Le faltaron cuadros